Déjeme decirle que estoy muy feliz, contenta y orgullosa de que los compañeros nuestros de la Junta Cívica de Puerto Viejo estén haciendo todo por el bienestar de la ciudadanía, ya que ellos pues están legalmente constituidos como Junta Cívica de Puerto Viejo bajo el Acuerdo Ministerial 7442. Ellos tienen toda la potestad de poder servir y ayudar a las comunidades en todos los ámbitos. Bueno, a través de la Junta Cívica nuestro propósito es acudir a las autoridades competentes, cualquiera que sea, de cualquier línea política para poder conseguir proyectos para los jóvenes, proyectos para los mayores adultos, caminos vecinales, adelantos en escuelas, adelantos en parques, adelantos en todo lo que es la parte social. Bueno, en realidad las autoridades no están solas. Con la Junta Cívica Popular ellos tendrán todo el respaldo incondicional de nosotros como organización social para que ellos puedan acudir con sus obras libremente y ser apoyados por la Junta Cívica. Seguiremos nosotros como organización social a nivel nacional impulsando el trabajo, el adelanto de todos los lugares donde existan las Juntas Cívicas Populares y trabajaremos de la mano con todas las autoridades competentes. Vamos a pelear por el centro forense para la ciudad de Puerto Viejo, para que Puerto Viejo cueste con un anfiteatro, compañero, lo que nos permita que nuestros amigos, familiares, conocidos tengan que trasladarse hasta la ciudad de Manta a pasar 24 horas, 48 horas y no pueden llegar con sus dedos a sus hogares. Vamos a luchar y los invito a todos a que nos unamos en esta pelea. En el Club de Leones de Puerto Viejo hay un proyecto que queremos que sea acogido por las autoridades de turno. Lastimosamente cuando el pueblo los convoca no asisten a escuchar el pueblo. Prefieren estar en otro tipo de reuniones o actividades pero no vienen aquí a escuchar el pueblo porque quería que Esmar tome la palabra y le diga, señor alcalde, señor prefecto, señor gobernador, Puerto Viejo requiere un hospital del día para el sector de Andrés Vera. Y esa es la obra que está liderando nuestro querido amigo presidente Esmar Cedeño.